Ya comienza Todo Incluido. Espectáculos, tecnología, horóscopos, cine, belleza y mucha diversión. Hola, ¿qué tal amigos de Todo Incluido? Muchas gracias por sintonizarnos nuevamente. El día de hoy estoy aquí en las instalaciones de Sony, les voy a presumir, porque tenemos un gran invitado que viene desde España y ya. Bienvenido Maruán, ¿cómo estás? Pues encantado de estar aquí en Todo Incluido contigo, de poder platicar un ratito. Oye, pues ya, ¿cuántos días llevas aquí en México? A ver, ¿cómo te recibieron los mexicanos? En general me reciben muy bien, ya llevo 7 o 8 años seguidos viniendo y siempre me reciben muy bien. Llevo un par de días nada más, pero ya vamos, aunque solo sea como nos han recibido los restaurantes, que ya sabes que lo primero que se hace cuando se llega a México es comer. Sí, más de lo que se debería. La verdad que muy bien, muy bien. Ahorita vamos a hablar de ese punto, de tu comida favorita y de todo lo que haces cada vez que vienes a México. Pero el motivo principal de esta visita que te hacemos a ti y tú a nosotros en el programa es este sencillo que estás promocionando con Leonel García. Sí, sí, sí. Entonces cuéntanos un poquito de eso. Venimos a promocionar este sencillo y venimos también de gira las dos cosas. Bueno, en este disco Mis paisajes interiores, que en España fue lanzado hace ya un año y en México acaba de ser lanzado ahora mismo, tengo una canción que se llama La vida cuesta, que es mi canción favorita. Y hace un tiempito mi manager se encontró con Leonel, estuvieron platicando un poco y le comentó que me encantaría grabar con él y el bueno de Leonel se prestó de todo corazón y surgió esta colaboración que lo cierto es que ha superado todas mis expectativas. Yo sabía que iba a ser bonita porque Leonel tiene una voz increíble, su forma de buscar las melodías, de encontrar cosas bellas es increíble, pero me sorprendió mucho cómo empastan nuestras voces. Yo tengo una voz bastante grave, Leonel tiene una voz más aguda, entonces cada uno en su lugar y en su tesitura conjuntamos muy bien. Entonces el resultado es absolutamente precioso a mi modo de ver. ¿Te lo imaginabas hacer este dueto? No, la verdad que no. Yo siempre que un artista me gusta mucho, siempre pienso que me gustaría cantar con él, pero hay artistas que en condiciones normales considero de difícil acceso o que es difícil alcanzar o tener un contacto con ellos. Tengo la suerte de que entre mi manager y Sony, que es la compañía en la que estamos tanto Leonel como yo, pues nos han apoyado y han hecho esto posible, pero lo cierto es que en un principio me parecía irreal, me parecía difícil. Y además me parecía difícil que Leonel me conociera, porque él me conocía y me sorprendió mucho, y me parecía difícil que él quisiera, que él es una superestrella, y yo como quien dice estoy empezando acá en México, entonces me parecía muy sorprendente. Pero eres una superestrella en España. Bueno, me está yendo bien, me está yendo bien, y tengo mucha acogida del público, pero vamos, no sabía si iba a ser posible, y me encanta que Leonel haya colaborado conmigo, la verdad. Cuando lo viste y tuviste presente a Leonel, ¿qué dijiste? Es que esta canción tuya me encanta, o no sé cómo, te quedaste a lo mejor sin palabras. No, que va, fue súper cariñoso y fue muy natural, y estuvimos hablando, ya me habían dicho que era un tipazo, porque tenemos amigos en común, y nada, pues agradecerle, sobre todo agradecerle lo que estaba haciendo por mí, que era un regalo tremendo, sinceramente, y pues muy feliz, estuvimos probando la canción, estuvimos luego grabando y pues disfrutando todo el rato, y bueno, hablamos de música, hablamos de muchas cosas, la verdad. Oye, háblanos de esto, la vida cuesta. Oye, desde que nacemos cuesta, ¿no? Y hasta que te mueres también. Bueno, y gracias a Dios que cuesta, porque en realidad son las desilusiones y son esos momentos que cuestan los que en realidad nos hacen superarnos. Si no costase, nos quedaríamos como niños toda la vida. Yo creo que los procesos de metamorfosis interna de las personas y también de los animales, como lo vemos en la mariposa, son procesos a veces dolorosos. Y bueno, pues esta canción, La vida cuesta, hablo de un momento doloroso en mi vida, bueno, de varios momentos dolorosos, que son situaciones donde tengo rupturas emocionales con diferentes personas a las que quería mucho y desaparecen de mi vida abruptamente. Unas porque yo lo elijo, otras porque lo eligen ellas, pero al final siempre queda una sensación de abandono por la forma de la ruptura. Y hablo de esos abandonos, y hablo de lo mucho que cuesta cuando tienes el corazón roto superar una situación, por mucho que la gente te anime y te digan, vas a estar muy bien, pues tú estás hecho polvo y lo cierto es que es un duelo, totalmente. Ahí la has dado en la palabra exacta, es un duelo y como tal le cuesta un tiempo superarlo, rehacerte y sacar algo bueno de ese duelo, que en este caso pues yo he sacado cosas buenas. Uy, pues ¿qué te parece si me acompañas a una pausa comercial rapidísima y seguimos hablando de este disco que me parece muy interesante lo que nos estás expresando con tus canciones? Vamos ahí, perfecto. Órale. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!